Desde muy lejos he venido a cantar estas canciones. Pido al cielo y a la tierra que me ayuden a cantar con todo el corazón. Desde muy lejos he venido a cantar estas canciones. Pido a mi padre allá en el cielo y a mi madre acá en la tierra que me ayuden. Que me ayuden a cantar con todo el corazón. Corazón, que me ayuden a cantar con todo el corazón. Corazón, que me ayuden a cantar estas canciones.